Lléname la vida, dame tranquilidad, calma el temporal que hay en mi piel. Dame primaveras para disfrutar, días que se van no hay de volver, puede ser que la voz de tu paz y el amor me ayuden a cambiar y me hagan ser mejor. Perdona mis manijas, no voy para más, no sé aparentar, soy como soy. Ángel de la guarda, ven y sálvame, sálvame del mal, ayúdame. Puedes ser que la voz de tu paz y el amor, hoy me ayuden a cambiar y te hagan ser mejor. Y siempre ayer ha habido oportunidad para amar mejor, no hay que amar de más. Muchos han caído de tanto a mal, y de tanto a mal. Lléname la vida, dame tranquilidad, calma el temporal que hay en mi piel. Dame primavera para disfrutar, días que se van no hay de volver, puede ser que la voz de tu paz y el amor me ayuden a cambiar y me hagan ser mejor. Gracias. Gracias. Gracias.